Si no estás en Estados Unidos o Canadá, este video no es para ti. Hola, soy Mispela, la gringa, y tú estás en el Masterclass 2.0. Hoy voy a compartir contigo toda la información sobre mi metodología gringa en cómo aprender este idioma lo más rápido posible en seis meses, ¿ok? Aquí están cinco de los problemas más comunes que los latinos en Estados Unidos tienen para hablar inglés. Número uno, no consigues expresarte. Comunicando con los clientes, manejando tu negocio, pero solo el casual, el básico, eso es casi nada. Estás hablando como un niño de cinco años. Por eso es que tenemos que aumentar tu vocabulario. Y, más importante, cortar lo que estamos diciendo. El acento, las jergas, contracciones, todas esas cosas que tú escuchas pero no sabes qué son. Ok, hoy vamos a aprenderles. Número dos que vamos a arreglar hoy es la traducción que tú sigues traduciendo y crees que es algo positivo. Mira, en el comienzo, sí, te ayuda, pero más tarde te estanca. Sal de esa habitud más pronto posible. La forma en que tú vas a cambiarlo es música. Música en inglés. Todo lo que estoy contándote hoy son las maneras más fáciles de hacerlo con cero esfuerzo. ¿Escuchaste cero esfuerzo? Número tres, no consigues entender. Tu oído está pésimo. ¿Por qué? Comenzaste a aprender inglés en tu país. Saliste de tu país todo confiado pensando, sí, yo hablo inglés, mi nivel está súper, yo tengo inglés avanzado. Como las escuelas latinas te cuentan, cuando llegues a la tierra de Estados Unidos o Canadá, ya ves, oh, mierda. No entiendo a nadie. ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde te pones preocupado. Ok, tranquilízate por un segundo, hoy voy a ayudarte. En vez de estar todo nervioso, vas a arreglarlo con media, videos, situaciones verdaderas, escuchándoles, mirándoles, prestando atención en tu alrededor y haciendo todo lo que haces en Netflix en español en inglés. Número cuatro, la fluidez. Tú no tienes la fluidez. Por eso que estaba en mi clase. That's why you're here right now. La manera de lograrlo es libros, pero no libros escritos. No, 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 no. Bota ese de tu cabeza, bota ese de tu habitación. Son libros de audio. Audio libros, audio books. Eso es como los niñitos aprenden escuchando a su mami, su papi, su abuela, leyendo una cuenta a ellos. Entonces, misma cosa vamos a aplicar aquí. Misma cosa. Más que tú escuchas la misma cosa otra vez y otra vez, más que tú consigues decirle, repetir y repetir. Y eso nos trae al número cinco. No tienes tiempo. Voy a decirte un secreto. Nadie que está en mi escuela tiene tiempo. Están trabajando el máximo posible. Así no queda nada de tiempo. Pero esos estudiantes están ahí, aunque no hay tiempo. Tienen la arma secreta del parrot. Vamos a ver qué exactamente es eso y cómo aplicarle. ¡Listo! Comenzamos la clase. Esto es como yo te enseño a expresarte. Ok. Wing, wen, win. ¿Cómo diferenciamos estas palabras? Yo noté que ustedes cuando dicen la palabra n, no es igual que la n en inglés. Entonces, yo te escucho diciendo ng siempre. Y tú piensas que es ng, pero son diferentes. Escuchaste bien. Ng es de inglés. Ng es algo de español. Let's go check. Wing. Tiene el n y el g. Has the n and the g. Wing. G. Ahora vamos a ver when. ¿Cuándo? When. Yo terminé aquí. N. Yo no terminé ng. G. Está ahí. G. Si quieres el visual, mira mi boca. Wing. When. Wing. When. Es la diferencia. ¿Qué es wing? Es esto. Bac, bac. Las alas del pollo. Alas de cualquier. A ver. That's a wing. Ahora when es cuando. When are you coming? When are you coming home? When are you going? ¿Cuándo estás yendo? Y wing. Let's have some wings. Vamos a tener unas alas. Yum, 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 yum. Do you like wings? Let's get some wings. Todo eso es este. When, when, wing, 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 when, wing. ¿Diferenciaste? Ahora vamos a meter lo otro difícil. Aquí que es win. Win. No puede ser when que hace esta palabra aquí. Tienes que cuidar el i versus el e. Aquí es e, e, e. Aquí es e, e, e. When, cuando. Win, e, e. Win, ganar. Win, n, ya terminé aquí. Este es el n. N, sonriendo. Win, when, igual, n, n, wing, g, 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 g. Próximo. Low, bajo. It's low. My battery is low. Mi batería está baja. Low. Law. The law is hard. La ley es duro. The law is right. La ley está cierto. Law. Ah, ah, ah. Law. Versus low. Oh, oh, oh. Low. Okay, el próximo. Last. La, ah, ah, ah. Último. This is my last day. Este es mi último día. What day was it last Tuesday? Was it the 11th? What day was it last Tuesday? Was it the 11th? Last. El último. Ahora repetir. Low. Law. Last. Mientras que estoy enseñándote todo esto, si pones la excusa. Yo tengo que sentarme con un cuaderno para aprender todo esto. Tú puedes en que tú nunca vas a decidir hacer eso porque es muy difícil sacando una horita de tiempo. O tú puedes ser más fácil seguir viendo este video y verlo más de que una vez. Ponle un repeat. Otra vez, otra vez, otra vez. Es el mismo video porque cada vez tú vas escuchando otra cosa que no notaste la primera vez y vas memorizando más y más, especialmente con la pronunciación. Eso es lo importante. Si no quieres estudiar, eso es lo que tienes que hacer. Repetir y repetir y repetir. Incorporar esto en tu vida. No es solo tengo que tener tiempo por hacer inglés. Tengo que tener tiempo por una clase de inglés. Entres a clase, salgas de clase, aprendes inglés. No, no es eso. Tu vida entera tiene que ser en inglés. Tu vida de hispana no existe más. Chao. Bye bye. Tu inglés está en todos los momentos de tu día. Tu Netflix está en inglés. Tu radio está en inglés. Tu música está en inglés. Tu celular debe estar en inglés. Tu comunicación con tu jefe está en inglés. Todo está en inglés. Ok, todo, todo. Tu YouTube, todo que buscas está en inglés. Tu Google, cuando vas a buscar algo, escríbelo en inglés. Y ahí es el momento que tú no tienes que estudiar más. Ya cuando decidiste hacer eso por tú mismo, no es nada difícil. Es solo una decisión. Hey, voy a hacer todo en inglés. 24-7. No un día a la semana. Odio escuchar eso. Voy a hacerlo solo los domingos. Quiero aprenderlo en seis meses solo los domingos. Mira, no vas a lograrlo así. Seguro que no vas a lograrlo así. Estoy diciéndote de pana, de verdad. No vas a conseguir. Eso está crazy. Inglés no es un tema de aprender carpentería. No es un cursito de electricista. Es un tema entero. Todo que tú sabes en español, tienes que saber exactamente todo eso en inglés. Si no, tú no hablas inglés. Ya eso debe estar súper claro en tu mente en este momento. Dry, dash, dim. Muchos de ustedes están dejando las últimas letras caer y yo no entiendo. Si me dices dr, no dice la agrega. No sé qué es dr. Es drum, es dry, es drip. Todas esas cosas comienzan con dr. Entonces, no tengo idea de qué estaba diciendo él. Términalo bien. Yo te entiendo. Dry, dry, dry. Dash, dash, dash. Dash, no es da. Da could be dad. Puede ser day. Pero este es dash. Este es dim. No es di. Diz qué? Diz, did. Diz, dim. Diz, dil. ¿Qué es di? I don't know. Términalo bien. Dim. Traducimos. Dry es seco. Dash es lo que tú tienes en tu correo electrónico. Esto aquí mismo que va en el medio de dos palabras. Eso es un dash. Dim es cuando la luz no está tan brillante como está al momento. No está completamente oscuro tampoco. Por ejemplo, este lado aquí, más oscuro, no está completamente oscuro ahora. Pero está dim. The lights are dim. Un poquito más bajo. Can you dim the lights? Puedes como poner las luces un poquito menos brillante. Dash. Do you have a dash in your email? ¿Tienes un de estos en tu correo electrónico? Do you have a dash in your email? Oh, my email is Bella Dash American. Bella Dash American. That's my email. Dry. Seco. My sweater is dry. Are your boots dry? ¿Tus botas están secos? Mi suetro está seco. Dry. Dry. Next one's catch, chain, and chill. Catch es atrapar. Está jugando un juego de American football con alguien. Ellos te pasan la pelota así y tú la atrapas en tu mano. I caught it. Así. I caught the ball. Es el pasado del catch. Ahora, el pasado es otro tema que también tenemos que revisar en esta clase aquí porque tú tienes que saber las palabras en pasado súper bien, por lo menos para entenderles. Para decirles, puedes utilizar simplemente did y convertir todo el pasado, que es lo que yo expliqué en otra clase de este. Si quieres buscar todas esas clases que ya di, están en el playlist. Pídeme por eso, por el enlace que está en mi perfil o en la descripción de este video. Catch. Atrapar. I did catch the ball. I caught the ball. Did you catch the ball? Ahora estoy preguntándote. Did you? Si lo conseguiste, si lo atrapaste. Did you catch the ball? Chain. Chain es un de estas cadenas. I have a chain on my neck. Tengo una cadena en mi cabello. I have a chain. Do you like chains? ¿Te gustan cadenas? Do you have a chain on your fence? Tienes una cadena en tu cerca, en vueltas de tu casa. Do you have a chain? Do you have a chain? Converte a do you have a chain? Chain. Do you have a chain? Chain. Repete conmigo. Repete conmigo. Repetición. Okay, chill. Chill es algo que estás frío, pero no muy frío. It's cold, es está frío. It's chill, o it's chilling, está como ensfriándose. Let's chill the lemonade. Vamos a ensfriar la limonata. Did you chill the tea? ¿Ensfriaste el té? ¿Será que va a ser té frío? Iced tea. O sweet tea, si está en Estados Unidos. I need to chill. Cuando sobre yo misma, puede ser también calmarte. Tengo que calmarme, tengo que tranquilizarme. I have to chill. Are you chill? ¿Estás tranquilo? Are you chill? Chill. Si yo digo a alguien chill, es como cálmate. Chill. Y nunca dices a nadie calm down. La gente odia eso. Chill está mucho mejor. Chill. Okay, catch, chain, chill. El punto de esta sección, recuerdas, es por saber cómo decirles bien y entenderles también. Diferenciar cosas parecidas. True, trail, toast. True es la verdad. True es la verdad. It's true. Es verdad. Is that true? Eso es verdad. It can't be true. No puede ser verdad. True, true. Ahora, mi truco cuando digo esta palabra es convertir la T y la R a ch, ch, true. True, true. Que es el sonido del CH que está aquí en catch. Ch. True, catch. True, true, catch. Igual, igual, igual. True, para conseguir decirlo con más facilidad. True. Próximo, trail es un camino cuando vas a caminar por montañas, por el bosque. Hay trails. There is nature trails, trails de naturaleza. I'm going on the trail. Voy en el camino. Trail, trail. Puedes utilizar el mismo truco como comienza igual que el otro con T, R, T, R. Puedes decir, true, 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 trail, 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 trail. Está súper bien. Trail. I like going on trails. Have you been on a trail? Tú ya has estado en un camino. Have you been on a trail? Toast. Es el próximo. Toast es pan tostado. I'm going to have toast and eggs for breakfast. Voy a tener pan tostado y huevos por desayuno. Toast. Toast. Pronuncia hasta el final. No me dice toe. Toe es el dedo del pie. Ok, so toast es muy diferente. Voy a comer dedos del pie por desayuno? Yo no creo. Toast. Toast. I like toast. I don't like toast. Toast. Otra vez, true, trail, toast. Este es half. Hail, ham. Half. Esa L tú no vas a decirle. Va a ser half. No sería half. Half está incorrecto. Half está bien. I want half a box of apples. Quiero mitad de un caja de manzanas. Half a box. I want half a cake. Metad de una torta. Hail. Hail es granizo. Sabes las piedras que caen del cielo? That's hail. Is it hailing? Está granizando? There's hail. Hay granizos. Where's the hail? I don't see it. ¿Dónde están los granizos? Yo no les veo. Hail. 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 And ham. I'm on. No sería jam. Jam con un J en inglés es marmelada. Ham. Con H en inglés que se pronuncia. H. H. Ham. 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 I'm going to buy some ham. O I'm going to buy some ham. Let's buy some ham. Do you want to eat ham? Ham. 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 I'm going to buy some ham. I'm going to buy some ham. Ahí es cuando tenemos que ver conmigo conociéndote en la videollamada a ver dónde exactamente estás con tu nivel de inglés, qué te falta, cómo puedo ayudarte y todo eso. Si estás buscando a mí personalmente a enseñarte, toca el enlace que está en mi perfil o la descripción de este video. Short, still, snack. Faith, field, float. Short es corto. Alguien bajo. Alguna cosa que está bajo. My legs are short. Mis piernas son bajas. His arms are short. Sus brazos de un hombre. His es de él. Son cortos. His arms are short. His, his, his. Cuando es por una chica, sobre ella, su, ella, her. Eso es fácil confundir también. His es de un hombre. Hers es de una chica. Her, him, his, hers. Eso también está en otro video adentro del playlist. Pídeme el playlist si necesitas ver esas clases gratuitas. The chair is pretty short. La silla es bien corta o baja. Chair. No es share. Share es compartir alguna cosa. Tampoco es compartir tiempo. I want to share with you. ¿Qué quieres compartir conmigo? No te entiendo. ¿Qué quieres compartir? Vamos a compartir. En espanol significa, I'm going to share with you. No. Eso no significa eso. Si quieres hablar sobre compartiendo tiempo, pasando un rato juntos, entonces vamos a decir, I'm going to spend time. Pasar tiempo. Spend time. Spend time with you. Or let's spend time together. Let's hang out. Sería mucho mejor. Or let's chill. Sería mejor también. Let's do something. Hacer algo. Todo ese serve para explicar que yo quiero pasar tiempo contigo. Share. Algo. Es compartir algo. I'm going to share this marker with you. Voy a compartir este marcador contigo. Tú lo utilizas, yo lo utilizo. Compartimos. That's sharing. Share. 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 Próxima palabra. Still. Aún. You're still at work. Aún estás en el trabajo. Are you still busy? Aún estás ocupado. Busy significa ocupado. Sí, yo sé que escribe B-U-S-Y, pero no se pronuncia buzy. Se pronuncia busy. B-B-B-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Still. Si algo está still, algo no está moviendo. I'm still. No estoy moviendo. I'm still. Still. Still de no moverse y still de aún. Pero claro, la versión de aún es mucho más utilizada de que la otra versión. Snack. Bocadillo. I'm gonna have a snack. Let's have a snack. It's snack time, en la cual tenemos snack time por los más jóvenes. Cuando quieren comer algo, pero no es tiempo de almuerzo, entre clases hay unos 15 minutos de snack time. Eso es cuando ellos pueden comer un granola bar, una manzana, una banana, algo pequeño, rápido, que va a alimentarles hasta que se llega a la casa o hasta que se llega al tiempo de almuerzo, lunch time. It's snack time. Tiempo de bocadillos. Let's have a snack. Vamos a tener un bocadillo. Do you want to eat a snack? ¿Quieres comer un bocadillo? I love snacks. Amo bocadillos. También puede ser galletas o papas fritas, like Cheetos. Todas esas cosas cuentan como snacks. Snack. 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 Ok. Faith. Field. Float. I have faith. Tengo fe. I have faith in God. Tengo fe en Dios. I have faith in you. Tengo fe en ti. Faith. Al final. Faith. También es un nombre de una chica. Faith. Field. Es el campo. The soccer field. Ahora sí es de basket. Basketball. No es field porque no es hierba. Es court. Basketball court. Tennis court. Igual. No es de pasto. Y si tú vas a decir football field, yo entiendo que tú estás hablando sobre fútbol americano. Entonces, porfa, di soccer field si quieres decir lo otro. Field. Field. Float. Float es flotar. I'm floating. Estoy flotando como en el agua, probablemente. Menos que tú puedas volar. En ese caso, cuéntame cómo conseguiste eso. Float. Float. Do you float? Flotas. Tú sabes flotar. The duck is floating. El pato está flotando. My kid is floating. Mi niño está flotando. Hey, otra cosa que debería contarte. Kid y kids. Está súper bien. Kid es uno. Kids con S es más de que uno. Ahora, children. Children ya es más de que uno. El singular. El uno. Uno único. Único hijo es child. Child. Si va a decir más de que uno, ahora es children. Pero children's con S no existe. Child es singular. Un niño. Children sería dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Cuánto sea de niños es children. Nunca children's. Nunca. Nunca children's. Vamos a revisar todo de nuevo. Wing. When. Win. Los más difíciles del grupo son estos. Low, low, last. Dry, dash, dim. Catch, chain, chill. True, trail, toast. Half, hail, ham. Short, still, snack. Faith, field, float. Esta es una parte súper rápido para que tú entiendas qué tantas palabras tienes que memorizar de este idioma. Literalmente todo lo que sabes en español tienes que memorizar en inglés. Prepárate por hacer eso. ¡Al próximo! Estoy aquí para enseñarte siete días a la semana. Ahora, la manera que logramos eso por cualquier horario. La clase de música es una de las cuatro clases que son parte de mi metodología gringa. Eso te deja parar de traducir y voy a probártelo en este momento. I'm walking on sunshine. ¿Quién sabe esa canción? I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. Ahora, ¿por qué lo tengo escrito? Por hacerte sentir más cómodo. Lo necesitas escrito. Ahora va a tardarte más si vas a escribir todo. I'm es estoy. Walking. Recuerdas que el L, como en la palabra de half, de mitad, es silencioso. No vas a pronunciarlo. Entonces, walking está mal. Walking está bien. I'm walking, estoy caminando, on, en, sunshine. Los rayos del sol. I'm walking on sunshine. Es como estoy tan feliz que estoy caminando en rayos del sol. I'm so happy. Yeah! Muy feliz. I'm walking on sunshine. ¡Woo! Vida feliz. Cuando yo pienso en esa canción, yo pienso en el color amarillo, the yellow color, y no, no es yellow, ese está mal. Es y, 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 yellow, yellow, yellow. Ahora tienes esa expresión para utilizar en tu vida diaria. Cuando estás tan feliz, puedes decir, hey, I'm walking on sunshine. I'm so happy. Y recordar la canción. I'm walking on sunshine. Pero no es solo por llevar una línea de la canción. La canción dura como tres minutos. Puedes utilizar la canción entera y aplicarle a tu vida real. Vamos a mirar la segunda canción. Shine bright like a diamond. Esa es de Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine enlace de la canción verdadera en la descripción. Anyways, esto, shine, significa por brillar. Brilla. Bright, brillante, como, like. Like significa como y también por gustar. Entonces, si lo ves en una frase que no tiene sentido, puedes pensar, hey, ¿será que significa como aquí? Probablemente que sí. Shine bright like a diamond. Diamond, fácil, diamante. Brilla. Entonces, sería brilla, brillante, como un diamante. Shine bright like a diamond. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Cuando alguien tiene que hacer algo para llamar atención a ellos. Como en presentación, en el trabajo o tocando en las puertas de clientes para ver si alguien necesita su servicio. Shine bright like a diamond es lo que puedo decirte para apoyarte, to support you. A decir, yay, vamos, shine bright like a diamond. Go do it. Hazlo. Pero como es una cosa tan bonita, sería más utilizado por decirte, hacer tu mejor. Básicamente. Shine bright like a diamond. You have to shine bright. Shine bright like a diamond. Ya como recuerdas esa canción, puedes pensar, hey, yo recuerdo otra línea de esta canción para aplicar en esta conversación. ¿Sí o no? Ahí te sirve memorizar todo posible de cada canción. Es mucho más fácil si te gusta la canción. Pero vas a hacer un error si vas por las canciones súper viejas, de los ochentas, de rock. Esa música. Mira, nadie habla así más. Entonces, no va a ayudarte a entender nadie a esas canciones. El acento es diferente. La estructura de frase es diferente. Las palabras populares son diferentes. Todo se cambió. Si las canciones que estás escuchando no son de por lo menos 2005 y arriba, iba a decir 2010, no te sirven. No te sirven mucho. Número tres. Esa canción viene de Shrek. Vamos a ver la conexión entre eso y la clase de media en un segundo. But when I saw her face, es lo que tienes que recordar cuando vas a contar algo. Hey, cuando yo vi la cara de ella, estaba como, wow. When I saw her face, súper aplicable ahí. When I saw, saw es el pasado de sí. When significa cuando. Cuando vi a su cara. When I saw her. Her para chicas. When I saw her face. La cara de ella. When I saw her face. Her face. Okay, va, estudia estas cosas. Estudiando no es aburrido. Es aburrido si tú sigues estudiando como tus profes en Latinoamérica te enseñó. Esa gente sí es bien aburrida. Lo que va a hacer es aplicar la metodología gringa y hacerlo divertido. Mira, en nuestras escuelas hacemos esto. Eso es literalmente lo que hacemos para conseguir ese amor y cariño por todo lo que estamos aprendiendo. Por eso que somos tan competitivas. Queremos hacer lo mejor porque gostamos de hacerlo. No es un aladía. No es un canso. No es un trabajo. Es algo que queremos hacer. Entonces tú también tienes que amar lo que estás haciendo aquí. Querer hacerlo. Tener ganas. El esfuerzo. Anyways, también tengo toda esta metodología bien explicado en varias clases aquí en Gringa Tips. Si no tienes esta lista aún, pídemelo por el enlace en mi descripción o en mi perfil de WhatsApp. Ahí te lo paso y tú puedes aplicar todo lo que estoy enseñando a ti mismo sin tener mi ayuda personal. Si quieres hacerlo por ti mismo, estoy explicando todo ahí. Bien. Nos dos éramos jóvenes cuando yo te vi por la primera vez. ¿Cuál canción es este? Es de Taylor Suey. Se llama Love Story. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. And I'm about to meet the sun and air. Anyways, al comienzo fue como... We were both young when I first saw you. Otra vez. We were both young. We were both young. We were both young when I first saw you. Esto es una frase larga. No deberías asustarte. Tanto que lo escuchas, vas memorizando como va el... Y luego puedes incorporar las palabras de verdad leyéndoles. We were both young when I first saw... Estas canciones de country music, música country, tienen historias ahí dentro. Música de folk también tiene historias. Todo está contado en el pasado. Entonces, si quieres mejorar tu pasado en inglés, eso es el secreto que estoy dándote ahora. La clave. Country music te ayuda a hablar en el pasado. Porque todo está en el pasado en esas canciones. No es como... Me gusta la chica. La chica está buena. Es más, contando su vida entera. Esta canción aquí es uno de los tipos que va a ayudarte más si tienes ese problema de hablar en pasado. Próximo. Esta canción es de rap. Entonces, ahí tienes mucho más animación, más palabras, jergas. Pero el punto es que tú recuerdas esto. All we do. Todo lo que hacemos. All we do is win, win, win. Todo lo que hacemos es ganar, ganar, ganar. ¿Recuerdas la palabra de win de la sección anterior? Win es ganar. Win, na, 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 win. All we do. Todo lo que hacemos es win, win, win. Si yo digo, all we do is cook. All we do is play soccer. All we do is clean. All we do is work. Es que todo lo que hacemos es trabajar, limpiar, jugar fútbol. All we do. Todo lo que hacemos. Todas estas cosas aquí puedes quebrarles, sacarles de la frase, cambiarles, utilizarles en otras formas. I'm walking, estoy caminando, simplemente ahí. I'm walking. Utilizar esa parte y ya. I'm walking on the floor. Estoy caminando en el piso. I'm walking on rocks. Estoy caminando en piedras. It was like a diamond. Era como un diamante. Like a diamond. It was. Eso era. O era como un diamante. When I saw Joseph. When I saw Joseph. Cuando yo vi a Joseph aquí cambiando este. We were both happy. En vez de young. We were both happy. Ahora este. All we do is win, win, win. Todo lo que hacemos es ganar, ganar, ganar. Win, win, win. O podemos decir, win, win. Yo gano algo, tú ganas algo. Win, win. Es como una expresión también. Que los dos estamos ganando. Tú recibiste el dinero. Yo recibí tu trabajo. Entonces ya ganamos. Win, win. No te sirve en nada. Si escuchas estas canciones. Escuchas esta clase. Y no repetes nada. Ok. Entonces tienes que hablar junto conmigo. Aunque te da miedo. Yo sé. Habla. Pues habla. Habla. Esa parte no va a mejorar si no hablas. Por eso. Exactamente que tenemos las clases de speaking. En tiempo real. Videollamadas. En mi escuela privada. Es necesario. Para ver. En realidad. Si está aprendiendo. O si no. Que si tú no puedes pensar así. De una vez. Sin traducir. En inglés. No puedes tener conversaciones fluidas. Es lógica. Tenemos que practicar eso. Y la clave a prepararte. Está aquí. Practica solo. No dependes en el momento que está con otra persona. Y lo pones como excusa. Para no conseguir hablar. Mi alrededor es hispano. No hablo con nadie en inglés. Porque no conozco a nadie en inglés. Ok. Entonces. Tienes que tomar ese tiempo que estás solo. Aprovecharlo. Praticar el máximo que puedes solo. Para que cuando vas a hablar con alguien. Ya tienes ese chance. Y además tienes la comunidad aquí en American English School. Anyway. Número tres. No consigues entender a los demás. Ya sabemos. Todo lo que está escuchando en YouTube. En Netflix. En Spotify. Está en español. Ok. Tú no eres estudiante de español. Esa persona soy yo. No escuchas conversaciones en inglés. Entonces claro que tampoco sabes cómo tener uno de ellos. Te bloqueas. Te cierras y te pones nervioso. You gotta stop that. Tenemos que parar de hacer eso, eh. Ok. Aquí está la manera de hacerlo. Mira esta escena aquí que voy a actuar para ti. Where are you going? Just down the road. Yeah, alright. I'll be seeing you. Vamos a acelerarlo un poquito. Where are you going? Just down the road. Yeah, alright. I'll be seeing you. Sabes que eso también podemos hacer en videos en TikTok y en YouTube. Acelerar el video. Ponerlo más lento. Es una herramienta que está disponible para ti. So. Puedes tocar otra vez en la descripción de este video. A encontrar la escena. Y actuar con los chicos en el video. Ok. Actuar. You're gonna say it. Va a copiarles. Where are you going? Tienes que hacerlo más lento. Ok. Where are you going? Ahora puedes decirlo. Seguro que sí. Where are you going? ¿A dónde vas? Es lo que significa eso. Where are you going? Puedes utilizarlo en tu vida real. Ya. Mañana. En una hora. En cinco minutos. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas? Segunda persona. Just down the road. Just down the road. Solo hacia abajo en esta calle. Solo ahí abajo. Just down the road. 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 Yeah, alright. I'll be seeing you. 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 Este significa sí. Ok. Está bien. Hablamos, voy a estar viéndote Ya comunicamos más tarde como See you later, see you Te veo, te veo más tarde I'll be seeing you, voy a estar viéndote Yeah, alright, I'll be seeing you Ahora platicamos otra vez a ver si recuerdas Where are you going? Just down the road Yeah, alright, I'll be seeing you Y eso es la manera en que Vas a entender la gente de una vez Porque ya sabes la frase No está ahí traduciendo palabrita por palabrita No entendiendo la orden Porque todo está en verso al español Ya recuerdas el sonido Por ejemplo ¿Te imaginas que es ese? De esta lista aquí No tienes las palabras Pero tienes la canción El sonido, el canto Ya no tienes que pensar Just down the road Just down the road Tu cerebro conecta esas dos cosas La gente que ves en internet Que aprende idiomas rápido Eso es como nosotros decimos Somos los ritos We're little parrots Explicaré eso más en un ratito aquí Número cuatro Fluides Como logramos Library Audio libros Ahora yo tengo escrito aquí Para que sientes más cómodo otra vez Pero por nada es necesario Estar escribiendo y leyendo Cuando tu enfoque es hablando Y escuchando Solo va a tardarte Y hacerte sentir bien Ok, déjame decirte una historia Please There was a city mouse And a country mouse The city mouse Went to visit The country mouse At his house In the countryside They both sat down For a cup of tea ¿Recuerdas que tienes que hacer? Repetirlo So Vamos a hacer Y hacerlo otra vez There was a city mouse and a country mouse The city mouse went to visit the country mouse at his house in the countryside They both sat down for a cup of tea There was a city mouse and a country mouse The city mouse went to visit the country mouse at his house in the countryside They both sat down for a cup of tea There was a city mouse and a country mouse The city mouse went to visit the country mouse at his house in the countryside They both sat down for a cup of tea ¿Recuerdas cómo tienes la oportunidad de hacerlo más lento o más rápido también? Vamos a hacerlo más lento, a ver si entiendes más. Ahora, ¿me has acelerado? Ahora, ¿cuál entendiste mejor? El lento, probablemente. Pero las personas que hablan inglés hablan tan lento así... No, y los hispanos tampoco. Entonces, tenemos que aprenderlo a la velocidad que es. Pero al inicio, como todo el mundo aquí sabemos que estás aprendiendo, puedes tomarlo un poquito más tranquilo. Ponlo más lento. Velo muchas veces. Cinco veces no es suficiente. Velo hasta que no puedes imaginar que tú no entiendes lo que es. Tú vas a entenderlo sí o 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 sí. Porque vas a escucharlo tantas veces que no puedes olvidar lo que dice. ¿Ok? Ahora, tienes que traducirlo palabra por palabra para entenderlo. ¿Puedes hacer eso? ¿Va a tardarte más? Sí. ¿Va a frustrarte más? Sí. ¿Te recomiendo hacer eso todo el tiempo? No. No debes hacerlo todo el tiempo. Solo vas a sentir más estúpido de que ya sientes. Entonces, va por encima de la cosa. Memoriza cómo se dicen las cosas en inglés. Y después de eso, luego, después, vas a notar que todos los audiolibros, todas las cosas que decíamos, se repiten. And, the, house, tea, at, they, us, were, was. Palabras repetitivas. Es imposible no memorizar qué significa tanto de escucharlo. Tu problema en realidad no es que no entiendas el inglés. Es que no repites las cosas suficiente. ¿Tú crees que una vez va a entenderlo? En español sí, porque ya sabes español. En inglés, no. Va a necesitar repetirlo muchas más veces de que tú normalmente iba a necesitar hacerlo si estaba en tu idioma. Si no te gusta esta metodología, va por una escuela por más años. Que esa es la realidad de tu situación. Llegamos al arma secreto. The secret weapon of this masterclass of my methodology here. El secreto de mi metodología is the parrot. Llegamos. Es frases que gringos dicen en la vida real para que tú lo estudias. Diariamente. Ok, vamos a revisar. No puedo esperar. No lo compro. Estás brindando. Claro que puedo hacerlo. ¿Dónde está? Esta es una clase entera, ¿verdad? Por eso que se llama Masterclass 2.0. En una clase hay muchas cosas a recordar. ¿Vas a recordarles todo en ese momento? Seguro que no. ¿25%? Probablemente que sí, si todo está nuevo para ti. Aprendiendo todo esto va a llevar más tiempo. ¿Cómo apuramos el proceso? Vamos a cortar el tiempo. Hoy tu trabajo es elegir donde estés y aprenderle. Entonces puede ser, I can't wait. No puedo esperar. Como estoy tan emocionada, tan alegre, tan yay, que no puedo esperar más. I can't wait. Para expresar mi emoción a ti. I can't wait. Si no puedes hacer nada de clases porque no te da la gana, este es el más fácil que también tú vas a ver un avance en tu vida real, sin poner casi nada de esfuerzo. I can't wait. ¿Qué es difícil de decir eso? Dicimos juntos. I can't wait. I can't wait. Con alegría. I can't wait. I can't wait. Bien. Próximo, si quieres estudiar este en vez de este, o si ya sabía este y quieres ir al siguiente, aquí estamos. I don't buy it. I don't buy it. No lo compro, como yo no te creo. Es una mentira. No te creo. Lo que está me diciendo, I don't believe you. I don't buy it. Es otra manera de decirlo. Enfócate en memorizar solo una de estas cosas. I don't buy it. Next one. Otra opción es you're kidding. You're kidding. Como estás bromeando, estás haciendo chiste. You're kidding. No te creo. Oh my God, you're kidding. Really? Wow. You're kidding. You're kidding. You're kidding. You're kidding. Of course I can make it. Claro que puedo ir. Claro que puedo llegar a tu fiesta. Tú me convidaste. Ok. Of course I can. Claro que sí. Claro que sí. I can make it. Significa que puedo llegar allá. Claro que sí, yo puedo llegar allá. Of course I can make it. I can't wait. No puedo esperar. I don't buy it. No te creo. You're kidding. Está haciendo chiste. Of course I can make it. Claro que puedo ir. Dice quién. Recuerda. Consistencia es la clave. Consistencia es la clave. Sí, si hace cuatro horas de estudio en el domingo y el resto de la semana haces nada. Sí, avanzaste mucho el domingo, pero el resto de la semana olvidaste todo lo que aprendiste el domingo si no lo repasas seguro, seguro, seguro. Así que yo necesito que tú haces algo cada día y preferiblemente pones toda tu vida en inglés para que ya no tienes este problema de no conseguir hablar mi idioma. Eso es todo por esta clase de master. Esta clase de masterclass. Gracias por estudiar conmigo. Si te gustaría saber un poquito más sobre ella. Mi nombre es Miss Bella. Soy un profesor de inglés de Canadá. Me especializo en enseñar a latinos que están en Estados Unidos o en Canadá. La mayoría de mis estudiantes son trabajadores de construcción, drive-truck, programadores. Si tú también eres una de esas personas, escríbeme al enlace en mi perfil o en la descripción de este video. Ya comunicamos en WhatsApp. Puedes escribirme Flex para aplicar para entrar en la escuela privada conmigo o Gringa Tips si te gustaría hacer todo esto por tu cuenta sin ninguna ayuda de mi parte. Nos vemos en la próxima clase. Voy a verte en la próxima clase. No olvides de suscribirte. No olvides de suscribirte para aprender más inglés gringo con la gringa. Y nos vemos luego. Voy a verte más tarde. Have a good rest of your day and I'll see you right now on WhatsApp. Bye.